¿Qué? ¿Nada? Pues aquí, amigas, amigos, dándoles cuenta a ustedes del accidente en que se impactan dos pesadas unidades y pues aquí platicando con unos vecinos. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, señor. Bien, bien, aquí andamos. Oigan, ¿vieron el accidente? Pues lamentablemente sí. Fue muy feo, la verdad. Y les tocó ver al chofer de la pesada unidad que se impactó. Es verdad, cuando vimos el accidente que se estampó, de voladas, se paró la gente y corrimos auxiliarlo. Sí, me dicen que ya se lo llevó, Pruroja, mi canal. Gracias a Dios. Está algo grave, pero esperemos que me componga. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de San José de las Moras y La Maraña. San José de las Moras y La Maraña. Pues muchísimas gracias, muchachos. Nuestro reconocimiento porque pocas personas como ustedes. Vamos para ayudar a la gente. Muy bien. Gracias, gracias, muchachos.